Señores, un saludo muy especial, desde el fondo de mi corazón, a la gente que salvaron el semestre en la UAS. Tenemos un anuncio, tenemos un pequeño anuncio de parte de hoy, nos van a promocionar un lugar nuevo, con un concepto para nosotros, los jóvenes, los gamers, los atajos. Tenemos un lugar para ustedes. Vamos a ver, ¿qué nos traen por aquí? Bien, bien. Primero que algo, a ver si hay que su nivel de sabrosongo está por encima de 9.000. Entonces, esta vez, a mi compañero, mi estimado compañero Huáscar, de Night Over, que es el primer gaming bar del país. Aquí, como escucharon, un bar gamer, en donde puedes tener de las más modernas culturas, en Play 4, en Play 4, en Play 1, en Play 2, a las zonas retro, por cierto. En Play 4, en Play 4, en Play 4, en Play 4.000. Un variado menú, tanto de bebidas variadas, comida, picadores, con un poquito de agua. Sí, señores, de verdad que el after party fue aquí, estamos abiertos de 7 a 12. Vamos para allá, todo estamos abiertos. Sigan en nuestras redes sociales, NairoberFD en Facebook e Instagram. La única mala noticia es que solas estamos mayores de 18 años. Entonces, hace foro, oye, jugá, logro, jugá, 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 jugá. Vamos a pasar por allá, tomando unos tragos y se coloca en el sitio. Oye, todos, me pueden buscar bien, hay un examen de la rama. Sigan en nuestra red, eh. Así es, NairoberFD. Vamos, estamos abiertos. Está ubicado en la de FTM, número 152. Eso es, como que se dice, en la bomba de la 27, con la chichi, detrás. Está bien, cerca de la 27, ahora es que no deben ser. ¡Adiós, me vemos, a él! Se fue a la voz, a la voz, a la voz, a la voz. Así que gracias, digamos, traición de la TACU, de la TACU, un Christmas, un millón que sea. Gracias a ustedes, a ustedes. Gracias, gracias. Ya saben, chicos, NairoberFD. ¡Bárbaro! Tercer lugar, Steve Stiffner y Ambar Zadiel. Por favor, ganadores del tercer lugar de este, J.C.C.C.C.M.S. 2013. Ok, muchas felicidades. ¡Ese crujito en el topón! Bien, vamos a anunciar ahora al segundo lugar de nuestro concurso de cosplay. El ganador del segundo lugar del concurso de cosplay es... Lorena Lantigua y Julio Caro. ¡Aplausos! Por favor, las ganadoras del segundo lugar, Lorena Lantigua, claro, pasen a decir... ¡Pasen a recibir su premio! ¡Bien, hombre! ¡Muchísimas felicidades! ¡Vengan para acá, para todos! ¡Vengan para acá, para todos! ¡Vengan, espero que se cumplieron de la TACU! ¡Señores, ya los participes sean masivas! ¡Feliz! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Votos! ¡Votos! Mira, eso es para tu hijo, ¿no? ¡No es para...